hola cómo estás abandono es una palabra trágica y especialmente si se aplica a niños aún así es la única palabra que describe a algunos en esta historia seis hermanos entre 2 y 12 años abandonados por su padre aún así es una historia del amor redentor de una mujer cuyo corazón mente y vida fueron desencadenados cómo está ella doctor me temo que no está bien desde hace una semana que está así el bebé lamentablemente nació muerto y quién sabe hace cuánto tiempo que lo estaba ya perdió dos bebés antes y ella estuvo bien esos fueron abortos sin complicaciones este bebé estuvo muerto un tiempo algo más está pasando ella está tan débil que no puede levantarse de su cama he hecho todo lo que he podido tenemos que llevarla al hospital en chatanuga enviaré una ambulancia a su casa para trasladarla billy cuida tus hermanos mientras no estemos si papá pequeña virginia tú tendrás que ser la mamá cuida los bebés y mantén los unidos señor por favor cuida de mis pequeños esto es desencadenados la serie que relata historias reales dramatizadas y producidas en chicago por la misión pacific garden imposible que cambien dice la gente de los vagabundos que vienen a la misión pacific garden con su ropa arraída y sin esperanza alguna pero las personas sin hogar son recibidas con un amor que traspasa las imposibilidades una ducha y ropa limpia comida nutritiva y un lugar seguro para dormir cambian el hombre exterior pero se necesita algo más para cambiar el hombre interior que tiembla de día y de noche que tiene temor del futuro pero el viejo faro tiene buenas noticias para ellos una forma para cambiar sus vidas las puertas nunca se cierran en la misión pacific garden y cientos de hombres mujeres y niños encuentran refugio cada noche incluso la atención médica y dental es brindada gratuitamente a los necesitados y gracias a amorosos amigos que envían su ayuda financiera ese mismo mensaje de amor y esperanza se brinda al mundo en 10 idiomas a través de este programa ahora para su difusión mundial aquí está el programa número 3051 de la serie desencadenados el programa que hace que te examines y pienses y papá como se siente mamá hoy si sólo hubiéramos llegado un día antes ellos podrían haberle salvado y la mujer de nuestra historia tenía 10 años cuando su madre murió como sobrevivió a ello es lo que relata el verdadero testimonio de virginia sartín ahora mismo en desencadenados vivíamos al noreste de alabama de tennessee y georgia se unían papá era capataz en una granja él adoraba mamá pero ese amor no se extendía hacia nosotros sus hijos todos nos preguntábamos qué iba a pasar con nosotros porque mamá siempre lo frenaba mi abuela materna y sus cuatro hermanas regresaron a casa discutiendo sobre quién llevaría a cada uno de nosotros a vivir con ellas ninguna de ellas realmente quería hacerlo pero es increíble no puedo más yo tampoco puedo hacer mi cargo de todos no puedo tender más a los pequeños así que lo que decidas está bien para mí bueno quien lleve al pequeño robert tiene que llevar a virginia también para que ella pueda cuidar de él no esperen que cuidemos de otro niño no papá has oído lo que me dijo mamá de mantener a nuestros hermanitos juntos eso es lo que estoy destinada a hacer bueno si eso es lo que quieres entonces puedes tenerlos la abuelita puede quedarse aquí ayudar eso está bien para mí mamá querría que la abuelita se quede con nosotros bueno no digas que nosotros no nos ofrecimos a cuidar de ustedes la abuela era muy ruda y no se azotaba con una vara de nogal casi a diario yo estaba furiosa unos días después yo tomé la vara de nogal y la golpeé en sus piernas y la corrí hasta afuera de la casa ella nunca más regresó nuestro único miedo después de eso era papá él golpeaba a mis hermanitos más pequeños james y john que sólo tenían 7 y 8 años igual que a sus mulas papá se levantaba furioso enojado diciendo malas palabras cada día me despertaba a las 4 de la mañana levántate y prepara mi desayuno virginia quiero tres cucharadas de azúcar en mi café y un poco de crema sí papá tú eres responsable de que los niños lleguen a la escuela tiempo me entiendes sí papá yo les dije a los de la escuela que tú eres el responsable de eso de vestirlos y de que lleguen a tiempo cualquier problema tú te encargas yo no quiero saber nada de eso la escuela estaba a casi un kilómetro de casa en un edificio de madera donde juntaban a las clases de primero a sexto grado en un solo lugar yo desesperadamente quería tener educación pero qué haría con mi hermanito robert de dos años al final lo cargaba en mi cintura e iba a las clases y lo dejaba en el piso al lado de mi escritorio después del almuerzo cosechamos algodón hasta el atardecer billy creo que me voy a morir recogiendo algodón pero menos mal que papá contrató a otros chicos para que nos ayuden de lo contrario nunca hubiéramos conseguido terminar estoy casi al final de la fila apúrate virginia no puedes ver más rápido virginia yo no puedo juntar más rápido que esto y luego vamos a recoger maíz piensas que yo no es lo suficientemente grande para manejar la camioneta por supuesto que sí niños dejen de hablar y continúen juntando desde que yo vaya ahí y los castiguen después de que el maíz fue cosechado papá renunció a la agricultura vendió las vacas cerdos y pollos y compró un viejo camión para poder trabajar en el negocio de la tara de árboles él utilizó mulas para arrastrar los árboles a la cerradero cuando llegaba a casa él no nos hablaba excepto para darnos reprimendas con maldiciones nosotros lo evitábamos y él nos ignoraba llegó la navidad y nosotros colgamos nuestras medias en el árbol de navidad claro que he hecho de menos a mamá yo también ella era quien nos llenaba nuestras medias para navidad no es que que los niños te escuchen ellos están tan emocionados ellos todavía no creen te parece que mamá no está observando desde el cielo tal vez ella encuentre alguna manera de llenar nuestras medias esta noche de navidad si no podemos contar con papá a él no le importa nada de nosotros él ni siquiera nos dice hola cuando llega a casa eso para mí está bien creo que dios se preocupa por nosotros billy si se preocupa porque se llevó mamá me gustaría saberlo billy me alegro que tengamos esa imagen de ella la mañana de navidad miramos con incredulidad las medias vacías nuestros corazones quedaron destrozados ese invierno atamos nuestros pies con trapos hasta que una vez sin preguntar nuestros números papá nos trajo seis pares de zapatos los tamaños estaban equivocados pero al menos nuestros pies estaban calientes papá comenzó a irse lejos durante la semana porque el negocio de la madera lo llevaba lejos luego desaparecía durante semanas aunque teníamos miedo de él al menos nos sentíamos seguros cuando él estaba allí a veces no lograba dormir muy bien porque tenía miedo escuchaste eso billy pero sí es una galleta que se cayó ojalá hubiéramos tenido un canado para la puerta puso en la silla abajo del picaporte y qué pasaría si estuviéramos en un incendio y correríamos hacia afuera y qué pasaría si viniera alguien y entraría y nos trata de matar a todos tenemos la escopeta virginia qué es eso luces alguien viene en una camioneta papá no traen la escopeta cuidado son los muchachos de spooner están cerca de la ventana billy dispara los muchachos de spooner eran destiladores ilegales ellos huyeron después que disparamos la escopeta volvieron una o dos veces a la semana para asustarnos pero siempre los ahuyentábamos con la escopeta para ese entonces hacía un año y medio que mamá se había ido y papá no estaba la mayoría del tiempo comíamos todas las frutas y verduras que mamá habían latado pero nos quedábamos con hambre la mayor parte del tiempo tuvimos otra hambre también la falta de alguien que se preocupara por nosotros sabemos que a nuestra maestra de la escuela dominical si le importábamos porque ella venía a visitarnos los sábados una caminata de ocho kilómetros niños se encuentran bien sí sí ok ok estamos bien señor adalti fíate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconoce lo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas esto es lo que tuve que hacer cuando mi madre murió confiar en el señor realmente creo que él se preocupa por nosotros señorita del ti por supuesto que sí cariño no envió a jesús a morir por nuestros pecados dios hizo mucho esfuerzo para hacer un camino para que nosotros recibamos la vida eterna recuerda la biblia dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna saben dónde encontrar esta promesa en la biblia no en el evangelio de juan en el capítulo 3 el versículo 16 y el siguiente versículo dice porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él entonces por qué se llama mamá no sé vil pero sé que este versículo se encuentra en la biblia en los salmos aunque mi padre y mi madre me dejaran jehová me recogerá éramos demasiado orgullosos para contarle a alguien acerca de nuestra hambre pero a veces me acerqué a la casa de la señora alti con robert y ella siempre nos daba comida abundante un día de primavera cuando mamá hacia dos años que se había ido me quedé en casa con robert que no se sentía bien y luego nos fuimos a la casa de la señora alti los otros niños se habían ido a la escuela a excepción de billy que estaba ayudando un vecino a cargar unas maderas después que nos fuimos nuestra casa se quemó estaba demasiado lejos pero volví a encontrar todos parados alrededor de las ruinas humeantes virginia virginia pensamos que estaba muerta pensamos que tú y robert estaban dentro de la casa fuimos a la casa de la señora alti qué pasó bill nadie lo sabe la señora que reparte el correo vio el incendio y dio el aviso y ya trajo a los demás a casa qué casa no tenemos más una casa qué vamos a hacer billy no lo sé pero al menos estamos todos vivos el hombre que era dueño de la propiedad tenía otra cabaña nos mudamos allí se corrió la voz y los vecinos trajeron camas viejas una cocina y ropa vieja para que podamos utilizar para escuchó que dos de sus hijos habían muerto por lo que volvió a la segunda noche pero su expresión de piedra no cambió cuando nos vio a todos nosotros con vida en cuanto supo que estábamos instalados de nuevo se fue hombre este lugar es viejo la madera está toda podrida mira el techo está llena de goteras lo que odio son las ropas viejas que nos trajeron son harapos ellos tuvieron buenas intenciones virginia extraño nuestra vieja casa la verdad que yo también siempre fuimos pobres ahora somos pobres y sucios no hay agua no hay electricidad a mamá le hubiera gustado que hiciéramos lo mejor en medio de todo esto me gustaría que ella estuviera con nosotros el baúl el baúl se quemó también todas las cosas que ella nos había hecho para nosotros las colchas los animales de peluche incluso su cuadro se ha ido en breve vamos a escuchar lo que sucedió con esta familia familias disfuncionales relaciones riesgosas una mala decisión estas son algunas de las razones por las que las mujeres se meten en problemas y necesitan ayuda y es por eso que la misión pacific garden tiene la división de la mujer con 70 años de experiencia mujeres con hijos mujeres solas todas pueden venir al viejo faro para una nueva forma de vida y miles la obtienen además de la seguridad y los cuidados físicos la división de mujeres tiene como objetivo ayudar a cada mujer a recuperar la confianza y aprender nuevas habilidades que le permitan volver al mundo capaces de valerse por sí mismas algunas mujeres se quedan sólo un día o dos otras con necesidades más profundas se quedan por meses y pasan por un programa de estudio de la biblia que las fortalece para enfrentar el porvenir el objetivo es una nueva vida con un nuevo propósito para obtener más información sobre la división de mujeres escribe a pacific garden mission mil cuatro cincuenta y ocho south canal street chicago illinois 60 607 nuestro correo electrónico es anshacol arroba pgm punto o rg después del incendio perdimos más de la escuela que nunca porque compartíamos los zapatos y alternábamos los días de asistencia billy compartía con james yo compartía con sherry mi hermana menor que era alta para su edad todos nosotros sufrimos desnutrición por lo que los niños más pequeños estaban muy enfermos y yo me quedaba en casa para cuidar de ellos billy y yo estábamos preocupados por nuestra condición te has preguntado lo que hubiera pasado si nos hubiéramos muerto en el incendio todo el tiempo no puede dormir anoche pensando en eso sí soñé con el infierno seguro que no quiero ir allá después de ver lo que el fuego le hizo nuestra vieja casa sé que mamá está en el cielo porque siempre hablaba del señor y nos llevaba a la iglesia todavía recuerdo aquel viejo predicador que llegaba cada dos semanas predicando cerca del cielo y del infierno y de jesús espero que la señora alti venga hoy si ella no viene tenemos esas biblias que ella nos trajo la última vez fíjate si ella viene ella está aquí virginia ella está aquí hola niños nos alegramos de verla señora alti alabado sea el señor he estado orando por ustedes sé que el incendio les debe haber asustado mucho usted no tiene ni idea señora alti permítame mostrarles un poco de la escritura que explica lo que dios quiere para ustedes por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y hay otro pasaje en la biblia que dice porque la paga del pecado es la muerte mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro ustedes saben que son pecadores si saben que jesús murió por sus pecados si les gustaría arrepentirse de sus pecados y pedirle a jesús que le salve si señora entonces inclinen sus cabezas y oren a él la biblia dice todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo oramos a dios ese día y el gozo lleno nuestras tristes vidas esa tarde cuando bill y yo pasamos de muerte a vida él tenía 14 años y yo 12 sentí la protección de dios a partir de entonces los vecinos trajeron comida durante un tiempo pero eso se redujo progresivamente en el otoño un día un amigo le pidió a bill y a otro muchacho que lo ayudaran a cargar unos troncos en un camión nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó pero al cruzar las vías un tren chocó contra el camión el conductor del camión saltó libre el amigo de billy murió en el acto se necesitaron cuatro horas para llevar a billy al hospital en chatanuba donde dio su último aliento justo cuando llegó papá el valle entero vino al funeral trataron de cruzar las vías cuando el tren venía pero se atascaron en las vías no hay excusas por lo que sucedió ese muchacho siempre fue un temerario el tren tocó su silbato dos veces el lado derecho de su cabeza estaba destrozado siempre estuve contenta de que mi hermano conocía al señor cuando fue sepultado junto a mamá billy había sido mi apoyo ahora he aprendido a apoyarme en la roca eterna el señor Jesús nos mudamos de nuevo para ser trabajadores en la finca del doctor él necesitaba niños para cultivar maíz para su granja de 500 hectáreas e hizo un trato con papá quien compró un tractor y un arado y un cultivador papá llegaba a casa cada noche cuando yo estábamos en la cama durmiendo no nos proporcionaba comida así que casi muertos de hambre nos íbamos a dormir hasta que desarrollé un plan ok, los vecinos se fueron a trabajar al campo ellos nunca cierran la puerta así que vamos a entrar y tomaremos los tarros de comida que encontremos bueno, nada más luego iremos al bosque y comeremos tienen sus cucharas si, 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 ok, ok y si encuentran los frascos vacíos vamos a romperlos si los vecinos sospechaban ellos nunca dijeron nada a los cinco pilluelos hambrientos que trataban de sobrevivir tal vez el administrador de la granja sabía porque él los contrató para recoger piedras siguiendo el tractor y para tirarlas en el vagón por fin pudimos comprar algo de comida también ganamos dinero recogiendo algodón para un amigo pero después de dos días cuando le preguntamos por nuestros salarios dijo que nuestro padre vino y se llevó el dinero esa noche mandé a los niños a buscar agua para que pudiera hacer frente a papá cuando llegara ¿qué sucedió? cuando le pregunté por el dinero que habíamos ganado su rostro se volvió rojo me golpeó con el mango de una escoba y se fue en su tractor no me dijo ni una palabra tienes un gran bulto en la cabeza Virginia él es muy malo mía es la venganza dice el señor pero mis hermanos decidieron ayudar a Dios papá era un jugador que le gustaba la ropa de lujo tabaco y whisky un día James y John tomaron la escopeta y siguieron a papá en el bosque efectivamente él estaba jugando con otros cinco hombres en las sombras ellos se acercaron más y dispararon la escopeta hacia los árboles sobre sus cabezas lo conseguimos tenemos el dinero Virginia ¿qué sucedió? por supuesto ellos se estaban apostando y nosotros nos acercamos a escondidas ustedes no lastimaron a nadie ¿verdad? no, disparamos hacia arriba se fueron corriendo como conejos asustados y nosotros tomamos el botín ¿cuánto? 400 dólares ¿podemos comprar algo de comida? guarda el dinero rápido para que él no lo encuentre no había una iglesia en nuestro nuevo pueblo pero los adolescentes locales se encontraban para reuniones de oración como una manera de socializar en las casas de los demás estábamos demasiado avergonzados de nuestra casa para recibir a otros pero asistimos a otras casas fue así como conocí a un muchacho y salí con él casi por un año tenía un auto que prestaba a mis hermanos para divertirse y nosotros charlábamos pero no acepté el anillo de compromiso que él me ofreció entonces un día mis hermanos vinieron a casa con Lewis un joven hermoso y alto hola ella es mi hermana, Virginia hola veo que ustedes atraparon algunos peces ¿les ayudo a limpiarlos? podría tomar toda la tarde, son muchos los que atrapamos ¿eres de por aquí? yo crecí aquí, pero vivo en Fort Benning ahora acabo de volver por el verano ¿estás en el ejército Lewis? no, pienso que podría alistarme tengo 16 ahora apuesto que te alegras de que la guerra haya terminado todos lo están ¿estás en la escuela secundaria, Virginia? empiezo este otoño él y mis hermanos iban a pescar a menudo y yo encontré un amigo en Lewis ya que pasábamos horas en el porch hablando nos mudamos a otra casa en la finca del doctor una más bonita en la calle principal no le preguntamos a papá acerca de ello pedimos prestado el tractor del doctor y nos mudamos nosotros mismos Lewis y yo hicimos muchos paseos juntos ese año pero después su trabajo le impidió venir a visitarnos la navidad llegó otra vez Lewis ahorré para comprar un auto ¿lo ves? es hermoso ¿quieres venir conmigo? algunos amigos vamos a encontrarnos tal vez para ver una película claro cuando llegamos Lewis me tomó del brazo y me dijo que quería casarse conmigo yo estaba tan sorprendida que lo único que pude decir fue ¿qué? entonces entré a la casa mis pensamientos me daban vuelta en la cabeza ¿cómo iba a dejar a mis niños? le había prometido mamá me gustaba Lewis ¿pero lo amaba realmente? ¿era la voluntad de Dios? solo tenía 15 años y era estudiante de segundo año en la escuela secundaria pero al final de la tarde acepté casarme con él al día siguiente él tomó mi mano por primera vez esa noche después de la boda vivimos en Fort Benning durante un mes después no pude soportarlo más así que nos mudamos de nuevo a la cabaña de mi padre Lewis consiguió un trabajo podando árboles para la compañía eléctrica me alegro de que hayamos regresado para que yo pueda cuidar a los niños no son más niños Virginia James y John van a unirse al ejército tan pronto como les sea posible pero Robert tiene solo 7 y Sherlyn 10 ellos no pueden cuidarse de sí mismos de todos modos ¿cuántos años tiene tu papá? 54 ¿por qué no me quiere? él nunca me habla él nunca habla con nadie porque no le gustan las personas ¿no? amaba a mamá pero todo lo que él hizo fue insultarnos y gritarnos ¿cómo podía dejar que sus niños fueran descalzos y hambrientos? nunca lo sabré nunca lo he entendido eso es triste Virginia necesita al señor sí pero él se negó a ir a la iglesia después que murió mamá llevaremos a nuestros bebés a la iglesia Lewis cuando nos mudemos de vuelta a Georgia ¿podría llevar a Robert y a Sherlyn a vivir con nosotros? voy a trabajar para tener dinero extra claro que sí mi amor nos quedamos allí por un año y medio hasta que nuestro bebé llegó luego nos mudamos nuevamente a Georgia donde Lewis y yo trabajábamos en la fábrica de algodón en diferentes turnos para que uno de nosotros estuviera siempre con nuestro hijo James y John mintieron sobre su edad y se unieron al ejército y Robert de 9 años de edad no estaba dispuesto a quedarse allí con papá sin sus hermanos mayores entonces él tomó un autoabús a Fort Benin dejando a Sherlyn sola con papá manejamos de regreso y las fuimos a buscar pasaron los años y mis hermanos crecieron y se fueron junto con nuestros dos hijos James y John ambos profesaron su fe en Cristo a su regreso del ejército Sherlyn murió de cáncer a los 36 años unos pocos meses después de haber puesto su fe en Cristo después de años de oración por papá arreglé una reunión en mi casa con siete predicadores y diáconos y mi padre así que ya ves rosa el hombre no tendrá excusa cuando esté ante el trono del juicio de Dios y así como está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio cualquier otro pecado que has hecho o pensamiento estará expuesto y la paga del pecado es muerte y si te quedas ahí sin la sangre de Jesús para protegerte entonces tú debes pagar la pena por ti mismo debes pasar la eternidad en el infierno separado de Dios pero Dios proveyó una salida para ti Jesús pagó la pena por ti Él llevó tus pecados en la cruz la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo de repente papá estaba de rodillas rogando a Dios que lo perdonara con los ojos llenos de lágrimas él comenzó a cantar en el dulce porvenir porque sabía que iba a ver a su amada esposa nuestros invitados estallaron de alegría a los 79 años un pecador había vuelto a casa en medio de sus 80 años vino a vivir con nosotros ¿estás lista para la iglesia? tu padre lo está él siempre es el primero que está listo él lleva su Biblia a todas partes también la lee todo el tiempo él sigue diciendo si hubiera sabido lo bueno que era lo hubiera hecho hace años que diferencia yo siempre quería que me hablara ahora no puedo conseguir que se calle es un milagro el milagro es como ustedes lo perdonaron por su abuso su negligencia ese es el Señor cariño él nos dio un corazón nuevo ¿recuerdas? papá murió a los 87 años nuestro hijo Charles es pastor de una iglesia en Chicago y nuestra hija Linda está activa en una iglesia en Georgia el Señor nos llevó a través de esos años difíciles y puso nuestros pies en la roca sólida en verdad el Señor es mi pastor él puede ser su pastor también amigo oyente Jesús dijo yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo él te ama y quiere salvarte todo lo que tienes que hacer es pedírselo si necesitas ayuda para tomar esta decisión crucial ponte en contacto con nosotros si estás fuera de los Estados Unidos puedes escribirnos a desencadenados florida 716 tercero h código postal 1005 buenos aires argentina o también a desencadenados arroba yahoo.com.ar en los Estados Unidos nuestra dirección es pacific garden mission 1458 south canal street chicago Illinois 60607 nuestro correo electrónico es unshackle arroba pgm.org y nuestro teléfono 312 492 9410 y no olvides visitar nuestro sitio web www.anshackle.org este ha sido el programa número 3051 han escuchado la historia verídica de Virginia Sartin desencadenados es producido por la misión pacific garden para mostrar a través de historias verídicas que si tu vida está vacía puede ser llenada hasta desbordar nos gustaría mucho saber que disfrutas escuchando estos testimonios por eso por favor escríbenos pronto y recuerda que cuando parece que a nadie le importas a dios y a nosotros sí los que se encuentran a la zona no los que están mirando a la zona no los que están mirando a la zona no los que se encuentran la zona no Gracias por ver el video.